El acuerdo de Cabildo de la reunión celebrada el 26 de junio, donde se acuerda donar, haciendo la declaratoria de desincorporación del dominio público, de un predio que en total te da la superficie de 6.805 metros cuadrados. Es un predio que se encuentra en el fraccionamiento que todavía está en desarrollo, porque está grande, conocido como Pueblitos. Es un predio que dentro de las obligaciones que tienen los desarrolladores, lo entregan al ayuntamiento, obviamente condicionado para que esa escuela, que no nos falte la cuestión educativa en un sector tan grande, específicamente para atender la solicitud de construcción de la Escuela Nissan, que es una promoción, que es un trabajo que realiza la Asociación de Distribuidores Nissan. La escuela así se habrá de conocer. Ellos construyen de acuerdo con el proyecto, con los recursos, las especificaciones, y obviamente pues aquí, quien la opera en la SEC. Este punto de acuerdo corresponde al 26 de junio, como les decía, Cabildo aprobó, se presentaron solicitud, la factibilidad, y en el punto dice, se autoriza a otorgar mediante contrato de donación a favor del gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, este predio.